Quiero decirte que hoy me pienso equivocar Voy a contarte algo que no puedo guardar Ya lo intenté, no aguanto más Yo sé que hay otro que te cuida el corazón A mí también, pero he perdido la razón Te lo diré Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor, que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor, que crecerá el amor Porque después de cada inverno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Y no fue hermano todo lo que te he esperado Yo soy un simple corazón enamorado Y tengo tanto para darte aquí guardado Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor, que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Somos simples corazones Si somos simples corazones Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Sé que hubo otro que no supo valorar Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te hizo llorar Te hizo llorar Te supo lastimar Te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti Voy detrás de ti Una estrella Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la roca No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer Ya te a uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Te vuelve a enamorar Que no te hagas sentir mal Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti M.T.C. M.T.C. Manuel Turizo P.C.O. Beat Noel Julián Turizo Sensei La criatura bebé El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos táxicos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprender no es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Dálame, yé, yé, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Dálame, yé, yé, yé Con un besito mújame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Suben las ganas tú bailando, seduciéndome Imagina que nuestros cuerpos están sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, fusionándose El fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen del máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mújame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, atrapa Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, ataca Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé Con un besito mújame Con tu cintura goza Con tu cintura que provoca Con ese swing atrápame Báilame, yé, yé Me toman goza la criatura Báilame, báilame